Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un curso CLIC del programa Antel. Este programa es de entrenamiento digital para la comunidad de empresas de Antel. Básicamente, la comunidad de Antel se trata de inspirarse, conocer las últimas tendencias, conocer las últimas tecnologías. Y, evidentemente, hacer un montón de networking. Así que, bueno, vamos a comenzar nuestra sesión. Antes de comenzar nuestra sesión, nos pueden seguir en Twitter en arroba antel-bajo-empresas, con lo cual se van a poder enterar de los siguientes cursos, de las siguientes actividades y los otros seminarios que se realizan en Antel. Esta clase va a durar exactamente una hora cronológica, tras lo cual vamos a tener una sesión en sala de 30 minutos. Por lo cual, solicitamos que las preguntas se hagan al final de la sesión y no al medio. Tenemos un coffee break de 30 minutos para que ustedes, por favor, quédense, hagan networking, conózcanse a ustedes y nosotros vamos a estar disponibles para responder a otras preguntas que hayan quedado pendientes. La clase de hoy la dicta Omar López. Omar es periodista de la Universidad de Chile, especialista en Conversion Rate Optimization, básicamente optimización de campañas online. También es especialista en SEO, que es Search Engine Optimization, que es básicamente posicionamiento web en buscadores. No solamente Google, sino también los otros buscadores que existen y también en redes sociales. Y tiene amplia experiencia práctica posicionando sitios, arreglando páginas de búsqueda, arreglando contenido. Y la verdad es que funciona, o sea, en realidad su trabajo dice todo por él. Así que, bueno. Bueno, también es emprendedor. La tabla de contenidos de hoy, bueno, le voy a dejar que lo presente Omar. Y, bueno, por favor, demos un gran aplauso a Omar López, por favor. Hola a todos, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Vamos a hablar de posicionamiento web y vamos a hablar de SEO, que no son exactamente lo mismo. Antes de empezar, lo importante es dejar claro que voy a hablar en términos lo más simples posibles, sin entrar en ninguna parte demasiado técnica. Hay algunos motivos para eso, pero principalmente lo que quiero es que las personas que no saben nada, nada, absolutamente nada de marketing digital, nada de SEO, empiecen a entender un poco cómo funciona. Antes de decir incluso por qué es importante, creo que eso me lo voy a saltar, por qué es importante aparecer en Internet. Si a estas alturas ustedes tienen un negocio y no saben por qué es importante aparecer en Internet, han vivido debajo de una piedra y necesitan actualizarse. Eso significa que no les voy a decir por qué la gente está buscando cosas en Internet, por qué ahora todos nosotros tenemos un celular con el que hacemos búsqueda, todos nosotros realmente antes de comprar un auto, antes de comprar una casa, antes de comprar miles de productos, buscamos en Internet. O sea, eso debiese ser para ustedes un punto de partida. Hay algunos elementos básicos que ustedes deben saber que son comunes en general a todas las campañas de marketing digital, incluyendo SEO, SEM y otras. Pero vamos a partir con qué es SEO. SEO, Search Engine Optimization o Optimización en Motoros de Busca. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Probablemente ustedes ya habían escuchado algo de eso. Ahora, hay algunas preguntas obvias que surgen al escuchar la expresión Optimización en Motores de Búsqueda. Primero, ¿qué es un motor de búsqueda? Segundo, ¿qué es optimización? Y tercero, ¿para qué me sirve? O ¿cómo yo puedo sacar partido de él? ¿Qué es un motor de búsqueda? Y aquí, por favor, pueden revisar o leer una definición, es una definición breve, pero es un sistema informático automatizado, y ojo con eso, es automatizado, que busca en un directorio una palabra clave que el usuario ha ingresado y devuelve un listado de documentos que incluyen esa palabra clave, o una similar. ¿Qué es una palabra clave? La expresión palabra clave es importante que la manejen, que la conozcan, porque es general a cualquier campaña de marketing. La palabra clave es lo que el usuario escribe en el buscador, en la barrita, y que define su intención de información o su intención de compra. Todo lo que la persona coloque ahí es una palabra clave. La palabra clave, también conocida como keyword, puede ser una palabra, a secas, así como casas, o puede ser una frase, como arriendo de casas. Incluso puede ser muy larga, arriendo de casas en Ñuñoa. Teniendo eso en cuenta, sabiendo que la palabra clave, la keyword, define la intención del usuario, y pensando nosotros como usuarios de información, o sea, usuarios que buscamos información en Internet, lo primero que debemos hacer, si tenemos un sitio web, sea comercial o no, sea de una empresa o no, es pensar qué palabras clave definen mi producto o servicio. Si la gente busca algo en Google, y yo quiero que me encuentre, ¿qué debería estar buscando? Esa pregunta, en general, es mucho más relevante de lo que, en primera instancia, la mayoría parece creer, y es realmente el inicio de una campaña de marketing digital. Incluya SEO, SEM, u otros. La mayor parte, o todo lo que vamos a hablar, tiene que ver con posicionamiento en Google. ¿Por qué? Porque Google es el motor de búsqueda más usado en el mundo. No en todos los países, se sorprenderán, pero al menos sí en Chile. Ahora, Twitter o Yahoo, tienen también un motor de búsqueda. Es decir, Twitter, uno hace una búsqueda en Twitter y aparece un listado de respuestas. En este caso, solamente son usuarios de Twitter o tweets. Bueno, Yahoo y Bing en términos estrictos son lo mismo. YouTube es el segundo buscador más usado en el mundo. Después de Google, la gente usa YouTube. ¿Qué significa eso? Que YouTube es un buscador, es decir, es un motor de búsqueda para el que se puede optimizar y que entrega solo un tipo de resultados, videos que están alojados en YouTube. Amazon no es un buscador en sí, o eBay no son buscadores en sí, pero tienen un motor de búsqueda. Es decir, la gente en Amazon o en eBay pone, escribe un producto que quiere y despliegan resultados que están ordenados bajo cierta lógica. Facebook no es un motor de búsqueda, pero tiene un motor de búsqueda. Tiene una cajita que uno escribe el nombre de una persona o de una página y ordena los resultados de acuerdo a lo que cree que es relevante para cada uno de nosotros. Repito, vamos a hablar principalmente de Google. Sin embargo, SEO, como Search Engine Optimization, se puede aplicar a prácticamente cualquiera de estas plataformas y otras. O sea, piensen en cualquier sitio que tiene un buscador. Si ese sitio es lo bastante grande o importante, se puede optimizar de alguna manera para tener un beneficio. Todos los sistemas, todos estos sistemas, como son automatizados, usan algoritmos que ordenan los resultados de acuerdo a cierta relevancia. Entender qué algoritmos analizan qué elementos, cómo se ordenan y despliegan esos resultados, es lo que nos permite tener un beneficio. Es decir, si yo estoy vendiendo un producto y entiendo cómo la gente busca ese producto en Google y puedo optimizar, finalmente va a llegar gente a mi sitio web porque Google lo está mostrando como un resultado relevante. ¿Cómo Google decide? Esta es una pregunta que uno hace muchas veces y la gente no lo tiene claro. Cuando uno va a Google y escribe lo que sea, Sushi, Sushi a domicilio en Santiago Centro, por ejemplo. Y aparece un listado de empresas que venden Sushi. ¿Cómo Google ordena? ¿Cómo decide cuál es mejor que otra? De alguna manera, Google entrega una página de resultados que la inventó, o sea, la creó, pero que tiene un sentido. ¿Cómo Google decidió que ese orden era el correcto cuando una persona hizo una búsqueda? Analizando ciertos factores de manera algorítmica. ¿Qué quiere decir que sea de manera algorítmica? Que es de manera automatizada, que no lo hace una persona, que lo hace un computador o un grupo de computadores o un grupo de servidores que están leyendo todas las páginas y analizándolas bajo ciertos factores objetivos que corren para todos por igual. Y sobre esos factores dice, voy a ordenar este primero y esto después. ¿Cuáles son esos factores y cuánto pesan? Es lo que a nosotros nos debería preocupar. Una imagen bonita. El primer factor importante de posicionamiento, primero, porque hay que decir uno primero, no es el más relevante de hecho, es el contenido. ¿Qué es contenido? Bueno, básicamente cualquier cosa que nosotros consumamos como tal. Fotos, texto, video. ¿Qué puede ser el texto? El texto puede ser una descripción de producto, una ficha de producto, una ficha de características de lo que estoy vendiendo, para qué se usa, un manual de usuario. Es contenido. Es muy importante que el contenido, cuando pensamos en nuestro sitio web, tenga en consideración las palabras claves. Acá tengo un ejemplo de lo que ocurre en muchos sitios web de pequeñas empresas. Se preocupan mucho de tratar de venderse desde quienes somos. Nadie busca, o a lo mejor si alguno de ustedes lo ha hecho me corrige, nadie busca. Somos una empresa de jóvenes emprendedores enfocados en crear un producto de gran calidad y satisfacer a nuestros clientes cada día. Por eso contrátenos. No. La gente busca Sucha Domicilio en Santiago Centro. Si volvemos un poco hacia atrás y pensamos en qué palabras claves definen nuestro producto o nuestro servicio y cómo la gente lo busca, tenemos que tomar eso y enfocar nuestro contenido en función de, tenemos un contenido donde están las palabras claves que la gente busca, tenemos sencillamente un producto suelto que dice, vendo esto y nada más, o tenemos información relevante que le ayuda a la persona a entender de qué se trata, por qué le sirve y por qué debería comprar. Un tip de inmediato, si quieren anotar, cuando tengan un sitio web, los que todavía no lo tienen, creen una página por cada producto o servicio que venden. Así de simple. Si ustedes tienen 10 productos, necesitan al menos 10 páginas. Una hablando por cada producto, una hablando específicamente de la palabra clave o las palabras claves asociadas a ese producto. Y mientras más información, mejor. Eso incluye el precio. Muchas empresas no publican el precio porque consideran que es mejor que la persona llame. ¿Saben lo que hago yo? No los llamo. Así de simple. Y muchos usuarios, mientras más jóvenes seamos, más nos aburre tener que pasar por un proceso intermedio para saber lo que necesitamos. Entonces, una página de producto por producto o por servicio. Otro tip importante. Para las pequeñas empresas resulta fácil o más fácil competir en términos de contenido cuando son especializadas que con grandes portales, dependiendo siempre de qué tipo de producto o servicio están vendiendo. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen una empresa de bicicletas y venden bicicletas y productos de bicicletas y repuestos de bicicletas, pueden competir en SEO, en posicionamiento, mucho mejor. O sea, pueden hacerlo mucho mejor que Falabella o Replay o quien sea. ¿Cómo crea su contenido? Falabella toma una ficha de producto, que es la que le entrega al fabricante, la copia. Fin. Algunas empresas grandes han tratado de hacer algo para generar contenido. Sin embargo, las empresas grandes no generan su propio contenido. O lo toman el fabricante o se lo encargan a una agencia, que está llena de gente que no es especialista en nada y que se dedica a pegarle al teclado y generar algo de contenido. Si ustedes son dueños de esa tienda de bicicletas o trabajan y tienen personas encargadas, probablemente puedan crear un contenido mucho mejor, más especializado, más enfocado en palabras claves, que responda a las necesidades de los usuarios que están buscando productos y servicios específicos. Ya sea arreglo de bicicletas, un producto específico de bicicletas y pueden hacer la prueba. Muchas veces cuando uno busca algo muy específico, termina en un foro. Y un foro cualquiera, y ese foro cualquiera dice, oye, me quiero comprar tal bicicleta. ¿Qué me sugieren ustedes? Así que ya estamos en publicidad gratuita, el antro o Chile Hardware, un foro que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no hay nadie respondiendo esa pregunta. Cuando tenemos un sitio web especializado de una empresa pequeña, lo más probable es que podamos generar una pequeña comunidad al respecto y responder mucho mejor las preguntas que tengan los usuarios. El contenido incluye fotos. Y por favor, no una foto, mil fotos. No sé si se han fijado, por ejemplo, Amazon exige que cada producto tenga una cantidad mínima de fotos. De arriba, de abajo, de al lado. Con Zoom. Una persona usando el producto. Una persona andando en el producto. Una persona disfrutando el producto, dependiendo de qué es lo que sea. No es sencillamente una foto suelta que vaya. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa foto es contenido. A la gente le gusta. No en todos los casos, en algunos sí, se puede hacer video. Hay industrias que lo permiten, hay industrias que no. Hay productos y servicios que son más complicados de vender. Vamos a entrar en eso más adelante. De alguna manera, ustedes necesitan contenido. Mucho más contenido del que probablemente cree que necesitan. Una página, para que se hagan una idea, una buena página de producto, que incluye una descripción, que incluye varias fotos, cinco o seis como mínimo, si es que es posible, debería tener entre ochocientas y mil palabras. Bien ordenadas, bien estructuradas, explicando el producto. O sea, si ustedes venden lo que vendan, miren su sitio web y vean de qué extensión son esas páginas. ¿Cuánto contenido realmente hay? Si tienen menos que eso, de alguna manera están perdiendo una potencial ventaja sobre el resto. Esta es la parte más aburrida del SEO, que es el SEO técnico. Que son los elementos técnicos que hacen que Google pueda o no pueda leer, bien o no, un sitio. Los que están acá son los más simples y aquellos que ustedes, sin grandes conocimientos técnicos, al menos pueden empezar a mirar. Carga rápida. ¿Quién odia un sitio que cargue rápido? Nadie. ¿Quién detesta un sitio que carga lento? Todos. A igualdad de condiciones, un sitio más rápido, que responde más rápido, que se cargue en poco tiempo, posiciona mejor. Así de simple. ¿Qué significa eso? Que probablemente ustedes, como pequeña pyme, compró un sitio web y un hosting y ya. Está arriba y punto. Ok. Eso ya no es suficiente. Necesitan preocuparse de un sitio que cargue rápido. Que cargue idealmente en menos de cinco segundos. Les voy a dar después algunos tips sobre cómo medir esto. Pero esa línea, cinco segundos o menos, es ideal. Diseño amigable con el usuario. ¿Está la información disponible? ¿Es un diseño bonito? Hay factores indirectos que Google puede medir. Google no puede saber si un sitio es bonito o no. Pero sí puede saber a cuántos pixeles están ciertos botones con respecto al global. Y lo puede saber porque está en el diseño y eso lo puede leer de manera algorítmica y decir, este sitio parece que tiene demasiada información muy concentrada. O este sitio requiere demasiados scrolls para desplegarse por completo. O este sitio tiene imágenes. Esto pasa siempre. La gente dice, necesito fotos. Toma una foto y la toma con su cámara de, qué sé yo, 10 megapíxeles y la sube. Y la foto pesa 6 megas. Y después uno se pregunta por qué la gente no ve mis fotos. Bueno, porque cada una de esas fotos se demora, qué sé yo, 20 segundos en cargar. A menos que esté decidiendo la compra de un producto muy, muy importante, voy a irme a otro sitio. Uso de CSS. Eso tiene que ver con el diseño. Que el diseño sea bonito. Los sitios web que posicionan mejor, en general, tienden a tener un diseño atractivo. El CSS es parte de, probablemente ustedes no hicieron su propio sitio web, sino que se lo encargaron a un diseñador amigo. Que se preocupe que el CSS esté optimizado, que sea liviano y que esté bien ordenado. Estructura ordenada, lo mismo. Es decir, tengo un listado de categorías, sí. Tengo la información de contacto disponible rápidamente, sí. Tiene enlaces rotos. Por ejemplo, pasa mucho enlaces internos rotos. Y ustedes dicen, oh, voy a ir a la página de este producto y sale un error de esa página no existe. ¿Por qué? Si es tu propia página. Preocúpate de si había un enlace, corregirlo. ¿Tiene formulario de contacto? La información del formulario de contacto incluye dirección, teléfono, etc. Google puede ver eso, puede leer eso. De hecho, uno puede agregar información geolocalizada y decir, este es mi área, por ejemplo, esta es mi área de reparto. O esta es mi área donde yo trabajo. O las keywords de mi contenido están enfocadas en este sector. Y Google puede ver si uno está entregando esa información o no. La última parte, la última, es súper importante. Se despliega en tablets o en móviles. Google ha hecho un esfuerzo tremendo para tratar de hacer que todos los webmasters tengan sitios web optimizados para móviles. ¿Por qué? Porque la tendencia es que hay una gran cantidad de búsquedas que se hacen en móviles. O sea, uno hay veces que busca, de nuevo, suche a domicilio. Y lo busca en el teléfono. Y Google va a cambiar los resultados del navegador versus los del móvil si es que en el sitio número uno, vamos a suponer, en escritorio, se ve pésimo en móviles. De hecho, las herramientas de Google, en general, que entregan evaluaciones con respecto a cómo está un sitio web, tienen separados los tres ítems. Escritorio, tablet, móvil. A estas alturas, lo más fácil para muchos de ustedes es buscar un diseño responsive, responsivo que se autoajusta de acuerdo al tamaño de la pantalla, y usar WordPress. Simple, no es obligatorio, usar WordPress, usar un diseño responsive, no mejora necesariamente el SEO así, no es inmediato. Pero de alguna manera les hace la pega más fácil y les permite enfocarse en otras cosas, por ejemplo, con el contenido. Acá hay un punto. Ustedes no están buscando en Internet cuando están buscando en Google, están buscando en una copia que Google hace de Internet y que trata de mantener actualizado. Lo que Google ve no es lo que ve necesariamente el usuario. Cómo lee, finalmente, es un programa, es una máquina, leyendo el código fuente. No está viendo lo mismo que vemos nosotros como usuarios. Por lo tanto, si Google no puede ver bien, sencillamente va a reducir la relevancia de ese contenido, sencillamente porque no puede verlo. Pasaba antes, muchísimo, que estaba de moda hacer sitios web en Flash. Y era, todo el mundo tenía un sitio web en Flash y que además tenía una musiquita y unos botones y qué sé yo. Bueno, eso ya no está tan de moda, en primera instancia porque es costoso de hacer, pero además porque Google no puede leer Flash. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Es el 2014. Todavía no puede hacerlo. Puede, en algunos casos, extraer cierta información si es que está en el código fuente y la luna está alineada con el regente. Pero todavía los sitios web que están en Flash son pésimos para el SEO. Por esa razón y muchas más. Entonces, el sitio web debe ser leíble, elegible, debe poder revisarlo. Google, no solamente el usuario, para poder encontrar la información que está ahí. Si no puede hacerlo, de alguna manera, cuando pregunte, oye, ¿dónde hay Sushi? Bueno, mi sitio es muy bonito, pero no tiene, Google no lo pudo leer, por lo tanto, definitivamente ni siquiera lo considera. Tip. Lo lamento por todos aquellos que tienen un sitio web y que tienen que preocuparse de eso, que bien por todos los diseñadores y gente relacionada. Los sitios web, como la mayoría de las cosas en esta vida, tienen una vida útil. Alguien dirá, bueno, pero ¿cuánto? Mi estimación es que en general ustedes hacen un sitio web ahora y le pueden agregar contenido y hacer cosas y en dos o tres años van a tener que hacer cambios mayores o hacerlo de nuevo. El mejor ejemplo de eso es que piensen en los sitios que había antes. O sea, nosotros no podemos concebir en este momento sitios mejores que los que hay ahora. Pero pensemos cuando los sitios eran como los de Geocities, con unos GIFs dando vueltas y colores horribles y todo diagramado con tablas. Bueno, en ese momento era cool, era estupendo y básicamente ese era el mejor sitio web que uno podía tener. Cambió y ahora tenemos otro tipo de sitios web y mañana va a haber otro tipo de sitios web. De alguna manera que les digan que la tecnología avanza muy rápido y que internet es una selva y que eso no es mentira, eso pasa. Deben considerar dentro de sus costos que en algún momento necesitan hacer un sitio web de nuevo, incorporando nueva tecnología que no se puede recuperar. O sea, hay un grado de qué tan retroactiva puede ser la tecnología. Es decir, ah, podemos incorporarlo y hay veces que borrar todo y partir de cero. Y que eso es más barato que tratar de arreglar algo que ya existe. Y aquí es, esta es la parte donde generalmente cuando se habla de eso nadie habla. ¿Por qué usamos Google? Cuando yo estaba en la universidad, hace algunos años atrás, más o menos como 10 u 11, cuando yo era mechón, yo todavía usaba altavista y se usaba altavista como buscador. Y empezó a aparecer, sí, gente que usaba Google y al parecer era mejor, sin tener muy claro por qué, hasta que finalmente todos sabemos que se comió el mercado de las búsquedas. Entonces, ¿qué hizo Google diferente al resto de los buscadores? No fue el primero, sin duda. No es el que llegó primero al mercado, se lo ganó. ¿Qué hizo diferente Google a todos los otros buscadores? Lo que hizo fue aplicar un modelo que, dato rosa, se usa para medir la relevancia de papers científicos, en función de cuánta gente los cita, y usar ese mismo modelo en internet. Un sitio web es relevante, no en función de lo que dice solamente, sino de cómo el resto se relaciona con él, midiendo los enlaces. Sinónimos, links, enlaces, enlaces entrantes, fact-links. Básicamente, los links son internet. Y Google lee todos los enlaces que puede. Un sitio web sin enlaces entrantes, sin que alguien diga de otro sitio, este sitio es bueno o es útil, no es relevante y no lo va a ser nunca. Voy a dejar que mastiquen eso por un momento cuando piensen cuándo fue la última vez que alguien enlazó su sitio web. ¿Y cómo? Ahora están de moda las señales sociales. Tenés que estar en Facebook, tenés que estar en Twitter y qué sé yo. Y Google mide eso. Pero, ¿qué es lo que mide finalmente? Es un tipo de enlace. Cuando alguien tuitea y dice, qué interesante esta bicicleta, me gustó esta bicicleta y un link a un sitio que está en Twitter. Finalmente es un link desde Twitter, que Google toma y lo evalúa como una señal social, pero finalmente es un link. Si alguien pone me gusta o un like en Facebook o lo comparte en Pinterest o donde sea, es una señal social, es un link. Sitios sin link no posicionan. La pega más difícil, la más competitiva, la más complicada del SEO es conseguir enlaces. Buenos enlaces. Enlaces de calidad. Enlaces que Google diga, sí, este sitio legítimo está enlazando a este otro sitio legítimo y está diciendo, este es un buen producto o servicio para comprar. Google mide los enlaces. Generalmente en SEO no dice, hay alrededor de 200 factores más o menos conocidos que Google mide. Cada uno vale, obviamente, entre el 0,1 y el 1%. Los enlaces solos tienen más de 25 factores para medir qué tan relevante es un enlace. 25. O sea, efectivamente esta es una pega algorítmica que no está haciendo una persona. Voy a explicar un poco lo de la relevancia. Yo creo que ustedes conocen a estas personas. Hay uno de ellos que ni siquiera está su cara y ustedes saben quién es. ¿Saben quién es el de más allá? Voy a suponer que no por sus caras de quién es ese pobre diablo. Bueno, en realidad yo voy a suponer, él es Juan Pérez. Busqué en Google, Juan Pérez, tomé una foto y la puse ahí. Si Juan Pérez dijera, yo tengo el mejor sitio web del mundo, yo soy súper famoso y soy súper conocido. ¿Ustedes le creerían? Probablemente no. Lo que diga de sí mismo no es tan relevante. Al medio hay un cantautor chileno, relativamente conocido en Chile. Mucha gente lo conoce. Cantaba en Los Prisioneros, que es un grupo muy importante, o lo era en Chile. Tiene una carrera como solista y quizás es conocido en algunos países fuera de Chile. Un poco, en ciertos círculos. El tercero es una súper, o era, perdón, una súper estrella de nivel mundial. Conocido en todo el mundo. Un ícono absoluto. Podemos considerar que cada persona que conoce a uno de estos es un voto, es un enlace. ¿Quién tiene más enlaces? La respuesta es muy obvia. Eso nos lleva, además, a otra cosa importante que debemos pensar. Si Juan Pérez dice que yo soy el mejor CEO del mundo, probablemente sea un amigo mío. O no, voy a cambiar el ejemplo. Si Juan Pérez dice, vayan al sushi de la esquina. Es muy rico. Debe ser amigo del dueño. O debe ser el dueño. Si voy o no voy, va a depender si está abierto o no cuando yo quiera comer sushi. Si Jorge González dice, oye amigo, les recomiendo el sushi que está en la esquina, quizás algunas personas vayan y recuerden, oye, vamos a ir porque Jorge González nos dijo. Debe ser bueno. Si Michael Jackson hubiese estado vivo y dice, vayan al sushi de la esquina, habría gente afuera haciendo filas durante días para comer ahí. Eso nos lleva a que, esta sutil metáfora, los enlaces no solamente hacen un sitio web más importante, sino que hacen que los enlaces de ese sitio web sean más importantes. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué quiero ser tan claro? Si hubiese, ustedes tuviesen que gastar, la mayor parte de su presupuesto de SEO en un solo ítem serían links. El problema es que los links que la mayoría de las personas puede comprar son el equivalente a votos de Juan Pérez. Valen nada. Y Google rápidamente se da cuenta que alguien tiene a muchos Juan Pérez diciendo, anda a comprar sushi a este lugar. Vuelvo a lo mismo. La mayor pega, la pega más complicada es crear sitios relevantes para crear sitios relevantes. Es crear links de calidad para convertir su sitio web en un sitio web de calidad. La pega más complicada para ustedes no es escribir contenido y hablar de su producto. Probablemente ustedes saben y es cosa de tiempo. Crear links relevantes hacia un sitio requiere pega y conocimiento que para la mayoría de las empresas es absolutamente idiota tratar de alcanzar. ¿Qué es lo que pasa y por qué no quiero entrar en términos SEO tan, tan técnicos? Como les dije al principio. Lo primero es que no todos los negocios pueden manejar estos principios de la misma manera. Ustedes pueden crear contenido si son una funeraria. Pueden tener, voy a poner el ejemplo, pueden tener un Twitter si son una funeraria o una página en Facebook. ¡Ey, like us! Pon me gusta. Aquí está el féretro con una, no sé, insigna del colo. ¿De verdad? ¿Pueden crear un blog y estar todas las semanas publicando las novedades del mundo, de los ataúdes y de qué tan profundo hay que hacer un agujero para enterrar a una persona? No, pero las funerarias son un negocio que la gente busca en Google. Por lo tanto, de acuerdo a cada tipo de empresa o cada tipo de producto o servicio, hay que pensar y crear una estrategia de contenido que sea razonable. No porque alguien les haya dicho, oye, tienen que estar en redes sociales, ustedes salgan a vender tuercas en redes sociales. La gente no le interesa en redes sociales comprar tuercas para un tractor, pero sí busca en Google tuercas para un tractor. No todas las industrias obtienen enlaces de manera natural. Por ejemplo, un sitio web de noticias puede obtener enlaces de manera natural. La gente dice, oye, mira, leí esto, lo comparte, escribe. Si ustedes trabajan, por ejemplo, en una industria de cosas médicas, por ejemplo, hongos vaginales. ¿Alguien cree que una persona va a enlazar y va a decir, oh, esta es la mejor empresa para curarte de tus hongos vaginales? Clica aquí. No, no va a pasar. Pero eso es un producto o un servicio, un problema cuya solución la gente busca en Google. Y es un negocio y se puede. Como no todas las industrias generan enlaces de la misma manera, no todas las industrias pueden tener el mismo tipo de contenido. Generalmente la gente empieza a pegarse cabezazo contra la pared porque escuchó o leyó que debía o no debía hacer algo. Si les quiero dar un consejo de SEO, el segundo, aparte de necesitan enlaces, es no lean noticias de SEO. Lamentablemente el SEO funciona, es un proceso científico que genera conocimiento, qué se puede hacer y cómo se posiciona en un sitio. El problema es que la vida media del conocimiento SEO es de seis meses. O sea, en seis meses los detalles técnicos específicos probablemente ya van a estar o saturados o desactualizados. Google hace entre dos y tres grandes actualizaciones cada año. Y en todos los días hace al menos una. Pequeña actualización, un pequeño ajuste para cierto tipo de búsquedas, para ciertos nichos, para ciertos... Si ustedes venden lo que vendan y que no tenga que ver con SEO, estar siguiendo el ritmo de eso para estar actualizado y qué es lo que tienen que hacer es terrible. De hecho, si tienen su propio negocio, preocúpense más de fiscalizar al contador. Probablemente sea para ustedes mucho más relevante que tratar de estar al día en SEO. Los tres principios que les he comentado. Contenido, buenos sitios web, buen código que respondan rápido y señales externas, veas, links, es en términos generales todo lo que necesitan saber para hacerse una idea de cómo posiciona un sitio. Los detalles específicos probablemente les van a resultar tediosos. El SEO es una estrategia de marketing. Ustedes gastan plata en SEO y van a recibir, si la estrategia es la correcta, ventas que van a pagar ese servicio y más. Si ustedes hacen SEO y no están ganando más plata, cambian de proveedor. Punto. Ahora, por eso mismo, como SEO es marketing, el SEO no se acaba. Si ustedes deciden empezar a hacer SEO y probar, deberían considerar que no se va a acabar. Ustedes van a obtener ciertas metas, van a empezar a mejorar, van a empezar a mejorar. Y ese es un proceso de, primero, una gran mejora al principio y mantención más adelante. El SEO no se acaba, tal como no se acaba la contabilidad. O sea, si ustedes dicen, ah, contraté un contador, quizás me hizo la pega, la operación renta, pero la contabilidad sigue. En muchos casos, cuando uno tiene un buen sitio web, con buenos enlaces y muy buen contenido, es como una persona que va al gimnasio. Al principio tiene que hacer un gran esfuerzo, ponerse a dieta, hacer mucho ejercicio y llega a un estado, llamemos, óptimo. Si al día siguiente deja de ir al gimnasio, da lo mismo. Si en un mes deja de ir al gimnasio, quizás se note un poquito. Si en un año deja de ir al gimnasio, se va a notar bastante. Entonces, de alguna manera el SEO implica un gran esfuerzo al inicio, crear mucho contenido, quizás hacer el sitio de nuevo, trabajar mucho, pagar mucho por enlaces. Y después va a tener un trabajo de mantención, que es mucho menos costoso, menos tedioso, hasta probablemente la siguiente vuelta de hagamos este sitio de nuevo. Una campaña de SEO toma tiempo, no es instantáneo. Hay resultados que se posicionan instantáneamente. Por ejemplo, si hoy día yo, digamos, se muere alguien famoso, bueno, ese contenido antes no existía, no existía, se acaba de morir tal persona, se muere y empiezan a aparecer contenidos que posiciona de inmediato. Pero en general el SEO toma algo de tiempo. El mínimo razonable para ver resultados considerables y que ustedes digan, sí, me está llegando más gente, me pide más presupuesto en mi sitio, cuando yo busco las palabras claves de mi negocio, estoy en una buena posición, es tres meses. Y por lo general las campañas SEO, llamémoslo así, tienen una duración de entre seis y doce meses. O sea, menos tiempo que eso, menos tiempo de, es muy, muy difícil. O es muy difícil que vean resultados. Es posible, pero es difícil. Clásico, compré tal programa y el ítem SEO está listo. O tengo WordPress e instalé un plugin de SEO, así que el SEO está listo. No. Ese es el equivalente a decir, compré Photoshop, el diseño está listo. Partiendo porque no hay un software SEO que haga todo. O sea, no hay un software SEO que se preocupe de generar contenido de calidad relacionado a su producto o servicio, no saca fotos, no las sube. Hay programas SEO que permiten auditar la cantidad de contenido, por ejemplo, y que uno haga ajustes al respecto. No hay un programa SEO que automáticamente arregle el sitio web. Hay programas SEO que te permiten saber dónde hay errores y que no tenga uno que revisar todo el sitio a mano. Y no hay un programa SEO que consiga enlaces automáticos de calidad. Hay programas SEO que te permiten postear o hacer determinadas acciones para crear enlaces. Pero no basta con comprar un software. Y todo el SEO de aprieta este botón y posiciona en su sitio web es basura. Punto. Por dos razones. Primero, porque la única manera de que funcione apretando un botón es creando enlaces de manera automatizada. El problema es, uno, Google se da cuenta de eso bastante fácil. Porque ve muchos Juan Pérez que de un día para otro empezaron a enlazar su sitio. Cuando Google ve esos Juan Pérez, de alguna manera se da cuenta que lo más probable es que no sea enlaces realmente de calidad. Así que los descarta. Y si lo hacen por el tiempo suficiente, los penaliza. Dice, usted está tratando de manipular el algoritmo de mala manera. Así que los saca de Google. Y eso pasa. No existe el SEO automatizado. En WordPress es muy común decir, instale el plugin de SEO. Lo que hace un plugin de SEO en WordPress generalmente es decirte, tu contenido tiene tal extensión de palabras. No has agregado tal descripción. No has agregado tal cosa en tu página. Si la genera de manera automática, lo más probable es que no lo haga demasiado bien. Entonces, la idea de apreté un botón e hice SEO es el equivalente a apreté un botón y construí un edificio. No va a pasar. Me pidieron que les contara un poco las diferencias entre SEO y SEM. SEO es posicionamiento orgánico. Son los resultados naturales. SEM, Search Engine Marketing, es AdWords. Es pago por clic. Cuando alguien busque Sushi, va a encontrar un listado de sitios que están posicionados. Y hay gente que está dispuesta a pagar por Sushi, por aparecer cuando alguien busca Sushi, bajo ciertas condiciones. El SEM y el SEO son amigos. Compiten de alguna manera por el presupuesto de marketing de una empresa, pero perfectamente pueden trabajar juntos. Son complementarios, no excluyentes. ¿Cuándo hacer SEM? Dependiendo de sus productos o servicios. Cuando las palabras claves son muy baratas. Cuando ustedes van a pagar 10 pesos por clic o 15 pesos por clic. Hagan SEM. Cuando son campañas rápidas, con una activación inmediata y ustedes quieren ver resultados mañana y quemar el presupuesto de aquí a una semana. Si la campaña va a durar menos de un mes y medio, 90 días, no van a alcanzar a hacer SEO. Así que tiene sentido que paguen por SEM. Por ejemplo, si una empresa quisiera aumentar sus ventas navideñas este año, ya debería empezar a hacer SEO. Para que cuando llegue el boom de las búsquedas relacionadas a ciertos productos que se venden en Navidad, eso ocurra en segunda quincena de noviembre, primera quincena de diciembre, el global, porque ya después la gente sale a la tienda, sale a la calle a buscar qué encuentra para regalarle al tío que en realidad nunca ve. Si ustedes no están haciéndose ahora por una campaña navideña, lo que van a alcanzar a hacer a principios de diciembre y desesperados porque no están vendiendo nada, es hacer SEM de inmediato. Y eso les va a dar resultados rápidos. También sirve para las búsquedas brandeadas, para cuando alguien busca su producto y va a Google y pone, supongamos que yo vendo las bicicletas y soy Juanito Mena, y alguien pone bicicleta Juanito Mena. No importa que esté primero en los resultados cuando alguien busca Juanito Mena, probablemente si alguien buscó bicicleta Juanito Mena va a aparecer publicidad de otros que también venden bicicletas. Y para uno es muy barato anunciarse por el nombre propio. ¿Por qué hacer SEO entonces si el SEM es tan mágico? Porque en el largo plazo las palabras claves muy competitivas son más baratas ganárselas por SEO. O sea, si ustedes no se van a cambiar de negocio de aquí a un año, van a gastar menos en SEO que en SEM para obtener la misma cantidad de tráfico que está buscando ese producto. La gente confía en Google, la gente le cree. Cuando ve los anuncios pagados, muchas personas decimos, este tipo está pagando. Hmm, debe ser no tan bueno como el que no está pagando. Eso puede tener o no sustento lógico, pero en general la tendencia en la mayoría de las industrias es que la tasa de conversión, una conversión es cuando el usuario hace algo que uno quiere. Puede ser llenar un formulario de contacto, pedir un presupuesto, puede ser pinchar la publicidad, puede ser dejar un comentario, muchas otras. Una conversión, nota al margen importante, es que el usuario haga algo, lo que uno quiere que haga en el sitio. Y las tasas de conversión del tráfico que viene desde Google, tiende a ser más alta del que viene desde Google pagado. El SEO les permite, lo que les decía hace, les contaba hace un rato atrás, les permite competir con grandes marcas, considerando que las pequeñas empresas tienen un presupuesto menor. O sea, si quieren competir con Falabella y van a competir pagando por click, les deseo la mejor de las suertes y los veo en el síndico de quiebras. No pueden competir en presupuesto de marketing con Falabella, a menos que sean así de grandes. Pero sí, ¿qué pueden hacer? Si ustedes tienen una tienda de bicicletas o de cierto producto específico que compite con Falabella, cuando alguien haga búsquedas específicas, ustedes sí pueden ser autoridad en su nicho, autoridad en ese rubro en particular, en ese tema en particular, mucho más que Falabella. Falabella de alguna manera es como, en términos de contenido, es como un periodista. Sabe de todo, pero en realidad no gacha mucho de nada en particular, no es especialista en nada. Pero ustedes sí pueden ser autoridad en su campo, autoridad en su nicho, en lo que ustedes hacen. Y reflejar ese conocimiento, esa expertise en su sitio web. Herramientas SEO hay miles. Las cuatro que están acá son de Google, así que pueden considerar que no es nadie tratando de venderles nada y qué sé yo. Son de Google, son gratuitas. Y solo necesitan una cuenta de Google para usarlas. Tal como la mayoría de las herramientas SEO que alguien les podría recomendar, sería, ¿quieres hacer diseño? Te recomiendo Photoshop. No sé si alguno de ustedes ha abierto Photoshop, bueno, que no sea diseñador, y lo abre por primera vez y dice, ¿qué hago ahora? Bueno, creo que voy a buscar un tipo freelance o algo, no sé, le pagaré un sándwich porque me haga un flyer. ¿Ya? Porque si lo hago yo, me muero en el proceso. Con las herramientas SEO pasa lo mismo. Estas cuatro herramientas en general, sobre todo la primera, Google Analytics, son complejas. O sea, Google Analytics, un curso de Google Analytics puede tomar, no sé, 100 horas para alguien que ya cache un poco cómo funcionan las cosas, porque es una herramienta muy, muy grande, ¿ya? Con muchas funciones, muy potentes. Sin embargo, empezar a usar Google Analytics les da información, desde el principio, una mirada rápida de cómo están las cosas. Les permite entender más o menos qué es lo que está pasando con la gente que llega a su sitio web. La segunda, Google Webmaster Tools, es la gran herramienta SEO de Google. Si no conocen Google Webmaster Tools, tiene menos funciones que Analytics, pero se encarga de entregarles información desde el momento que el usuario está buscando hasta que llega a su sitio. Analytics es desde que la persona llegó a su sitio y qué hizo después. Desde el punto de vista del posicionamiento, la información que entrega Webmaster Tools es muy, muy útil. También les dice si su sitio web fue hackeado. Les permite ver su sitio web desde el punto de vista de Google y ver exactamente qué es lo que ve Google y comparar si lo que ustedes están viendo es lo mismo que quieren mostrarle a Google, que no siempre es lo mismo. Les entrega muchísima información y en términos SEO es la gran herramienta, al menos no para obtener resultados, pero para ver qué está pasando con su sitio. Muchas veces pasa en Webmaster Tools, les aparece información de cómo la gente busca su sitio, para empezar a aprender más del usuario, cómo el usuario me busca, pero además les entrega la información de la gente que los buscó y ustedes si aparecieron o no. No importa si aparecieron en la página 300, que es algo que uno por lo general no va a saber nunca. De alguna manera uno puede descubrir keywords, palabras claves potencialmente muy buenas y decir, mi sitio web aparece para este set de palabras claves en tercera o cuarta página. Quizás es ahí donde falta agregar contenido y conseguir un par de enlaces para pasar a primera página. Si quieren gastar tiempo aprendiendo solo una, webmaster tools. Google AdWords, que es la plataforma para los clics pagados, tiene varias herramientas. La más importante de ella es la herramienta de palabras clave, que les permite saber cuánto se está buscando cada palabra clave en ciertos mercados. Si no han hecho AdWords, los que conocen AdWords probablemente conozcan esto. Los que no han hecho AdWords van a descubrir que fácilmente pueden decir, sabes qué, si yo soy un abogado, quizás pagar por abogado es muy caro. No estoy dispuesto a pagar 1.500 pesos por clic, por ejemplo, para las búsquedas de abogado, que en algunos casos debe andar por ahí. Les permite saber más o menos si hay bloques de información, o sea, bloques de palabras claves que reflejan cierta información que la gente está buscando y que ustedes podrían incorporar en su sitio. No es necesario gastar plata en AdWords para usar la herramienta, basta con tener la cuenta de Google. Eso sí, una vez que creen la cuenta en AdWords, Google les va a mandar acá a rato, por favor, paye, por favor, denos su dinero de alguna forma. Es el negocio de Google. Les va a dar cupones de descuento, les va a dar, gasta un dólar y nosotros gastamos otro y cosas así. Pueden hacerlo. De alguna manera pueden hacerlo también para probar. Ahora, si es que los clics, si es que nadie hace AdWords en su industria, a lo mejor les sale muy barato, al menos para partir y mover la máquina. El tercero, PageSpeed. Ese ni siquiera necesita la cuenta de Google. Ustedes buscan Google PageSpeed. Ponen su sitio web y de inmediato les empieza a dar indicaciones de cómo mejorar el código. Al tiro. De esa información hay en Webmaster Tools y mucho más depurada, pero al menos para partir, ustedes reciben un informe que pueden tomar y llevárselo a su diseñador amigo. Toma, arreglame esto. De alguna manera, si Google te dice, usted tiene una puntuación de 60 sobre 100 en la calidad del código que está entregando, te está diciendo de inmediato qué deberías hacer para arreglar tu sitio. Es así de obvio. Si alguien te dice, oye, te sacaste, y pensemos, en una escala de 100, sacar 60 es bastante bajo, es bastante humilde. Quizás sea imposible llegar a 100, es difícil. Generalmente las herramientas de validación sobre el 90% nos dicen ya, ese extra es muy caro. Sin embargo, si tienen una puntuación de 30 para móvil, realmente están haciendo una pega insuficiente. Van a PageSpeed, toman el reporte, se lo pasan a un diseñador. Fin. En términos SEO, ese es el siguiente ítem. Contratar un SEO. Y es aquí donde yo les estiro mis tarjetas. No, mentira. No traje ninguna. Definir un presupuesto semestral o anual. Los proyectos SEO duran entre 6 y 12 meses por lo menos. O sea, algo más rápido probablemente no es SEO de verdad. Por lo tanto, ustedes, si quieren meterse, es decir, yo voy a gastar en SEO, deberían definir cuánto quieren gastar. Y convencerse que eso es marketing, es como repartir flyers. O sea, ¿cuánto voy a gastar en repartir flyers? Ya. Y tener eso súper claro en el momento de conversar o no con una agencia o un freelance SEO, o una empresa. Pidan ejemplos de reportes. Cuando ustedes dicen, contacté a alguien, Omar, estoy súper, 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 súper convencido, te quiero contratar. Y me presupuesto es de un millón de dólares. Pidan o pídanme un ejemplo de reporte. Pasan muchas veces. Muchos reportes SEO apestan. Son pésimos. Son terribles. Entregan dos números locos o 50 números y que la persona no entiende y dice, ok, me entregaste un reporte súper bonito con el logo de tu empresa y unas caritas felices. ¿Qué significa? Generalmente, los reportes SEO son muy malos. La idea de un reporte es que ustedes puedan obtener información útil. Pidan un reporte de ejemplo. ¿Qué información le entregáis a tus clientes? ¿Cómo? Si yo te contrato, ¿qué me va a llegar a la casilla todos los meses? Y vean si esa información a ustedes les hace sentido. Porque muchas veces no lo hacen. Si la empresa o agencia dice, no, pero es que tienen información de otros clientes, dile que borre la información de los otros clientes, que borre incluso las palabras claves y que les mande eso con los pantallazos borrosos y qué sé yo. Porque si no, significa que a lo mejor nunca ha hecho un reporte decente. De ahí, si ustedes están comprometiéndose a pagarles durante un año una cantidad de plata, tienen que saber que esa plata va a tener al menos un reporte decente para ustedes. La definición de métricas relevantes y resultados. Lo ideal es que ustedes sepan en qué se va a gastar su dinero. Primero, una métrica es un número objetivo que uno puede saber en cualquier momento y que contextualizado da cierta información. Es un dato contextualizado. Digamos que, para ustedes, ¿cuál sería una métrica relevante? Primero, bueno, visitas. Pero pueden recibir muchas visitas que no compran. O que llenen un formulario. Esa es una buena métrica. O sea, gente que está llegando a su sitio y que llene el formulario de contacto y que les pide un presupuesto, por ejemplo. Hay muchas métricas posibles dependiendo del tipo de sitio. O sea, si ustedes tienen un blog de contenido, las métricas relevantes son diferentes. Si ustedes tienen un pequeño e-commerce o si ustedes tienen un sitio web de una consultora de algún tipo de servicio muy especializado. Por lo tanto, necesitan tener claridad con respecto a cómo miden el funcionamiento de la campaña SEO. Preparen ustedes mismos un listado de palabras claves. Entonces, sepan o empiecen a investigar. Eso lo pueden hacer sin cachar una. ¿Cómo la gente debería encontrarlos? ¿Cómo debería ser? Esa información para cualquier SEO es muy útil porque yo no soy especialista en nada que no sea SEO. O a lo mejor ustedes creen que todo el mundo sabe los términos técnicos de su negocio y yo no los conozco. Yo no sé cómo la gente necesariamente los va a buscar. Porque yo no sé, si ustedes venden la tuerca X2000, que es la mejor tuerca del mercado, que viene con, no sé, con titanio y tungsteno. Yo probablemente no lo voy a saber. Así que nunca se me va a ocurrir a mí como SEO, que lo estoy tratando de asesorar, que esa es una buena keyword. Jamás. Entonces, ustedes tienen que también empezar a decir, así la gente me busca o así me debería buscar o esto es lo que yo buscaría si me estoy tratando de encontrar. La mayoría de las veces, al empezar el SEO, uno hace un análisis del sitio y dice, este sitio está mal. Hasta ahora, jamás, 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 cero, cero por ciento de veces que yo haya partido un proyecto SEO y no haya dicho, este sitio tiene y aquí hay un listado de pifias. Unos más, otros menos. Pero siempre hay. Por lo tanto, si tienen pensado hacer una campaña de SEO, si pueden acoplarla junto con el proceso de rediseño de sitio un poquito antes, estupendo. ¿Por qué? Porque ustedes, imagínate, tienen su sitio nuevo, hermoso, precioso, nuevecito de paquete, que recibe dos visitas al mes, que son la suya y de su amigo. Y dice, búscame en Google, ¿apare eso? No, busca en la cuarta página. Allá, ahí está. Listo. Ustedes me dicen, bueno, ahora lo quiero posicionar, yo voy y le digo, tu sitio apesta. Tenés que hacer todo esto y todos esos cambios cuestan tiempo y dinero. Y ustedes van a decir, bueno, pero acabo de gastar X en hacer un sitio nuevo. ¿No podías arreglarlo así como está? La respuesta es sí, pero probablemente los resultados no van a ser tan buenos o van a demorar mucho más tiempo. Y en general, lo ideal sería juntar estos dos procesos. Hay una, aquí hay una discusión eterna generalmente. ¿Quién les hizo el sitio web? Probablemente un diseñador. Ya sea un diseñador independiente o una agencia. La mayoría de las agencias no cachan de SEO. O no saben más de lo que ustedes saben ahora. Pero les van a vender SEO porque les quieren vender lo que sea. Y se sorprendería la cantidad de agencias que me llaman y me dicen, tengo un cliente al que le vendí SEO. Haz algo. ¿De qué es el sitio? De implantes dentales, que es un mercado muy competitivo, ojo. El sitio es horrible. No, es que no podemos cambiar el sitio porque ya se lo entregamos. Entonces no podemos hacer cambios. Busca otro. Busca otro SEO, lo siento. O sea, muchas agencias tratan, o muchos diseñadores, sí, sí, yo te lo entrego, listo, paseo. De nuevo, ¿está listo para qué? ¿SEO en qué término? ¿Tiene contenido ya? ¿El código es bueno o el sitio está en un diseño responsive? ¿Tiene ya enlaces listos? ¿Qué significa no? Si te lo entrego, listo, paseo. Generalmente sean cautos. No digo que no lo hagan, sean cautos con respecto a un diseñador. Sencillamente ofreciendo SEO. En general, esto suena feo, pero prefiero decirles la verdad y que les duela. Mal que mal, los diseñadores ahora van a tener pega extra haciendo sus nuevos sitios web. O haciéndolo aquí en dos años o tres años. La mayoría de los diseñadores no captan de SEO. Nada. O muy poco. Por lo tanto, no deberían depositar en el contador la pega de diseño. No deberían depositar en el diseñador la pega de SEO. ¿Ya? Es más o menos la misma relación. Consejos. Búsquense en Google. Tomen su listado de palabras claves. El que ustedes crearon. Y vean al ojo. ¿Están o no están? ¿Ya? Si no están, ¿qué pueden hacer? Vean quién está primero. Y miren el sitio. O sea, ¿quién está primero para implantes dentales? ¿Quién está primero para lo que ustedes venden? Y traten de hacerse una idea de su competencia. No en función de quién vende lo mismo o algo muy parecido, sino de quién está arriba mío en los resultados. ¿Cómo crear contenido? Aquí, digamos que es un consejo genérico. ¿Ya? Lo que la gente siempre les pregunta. ¿La tuerca X2000 realmente es mejor que la X3000 o no? Porque es mucho más cara y parece que se ve igual. Si siempre les preguntan eso, si siempre les preguntan las cosas muy específicas, agréguenlo como contenido a su sitio. ¿Ya? No se desgasten llamando a la gente o mandándole un correo respondiendo. Por ejemplo, pongan eso en la web de inmediato. Los testimonios, fichas de productos comparativas. Probablemente ustedes puedan crear mejores fichas de productos o mejores comparativas que una empresa muy grande que vende algo parecido a lo que venden ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un conocimiento que la otra empresa no tiene. Olvídense las redes sociales por un momento. ¿Ya? Desde el punto de vista del posicionamiento, todo lo que ustedes gasten en community managers y estar en Facebook y por favor, mamá, dame un like para que mi página tenga tres fans, no sirve. O sea, hasta que lleguen al menos a cierto nivel de marketing digital y sean una empresa más o menos cotota, no se desgasten. La mayoría de los productos no se venden necesariamente por Twitter, no se venden necesariamente. Si están vendiendo un chaleco quizás, si están vendiendo un producto relativamente caro, probablemente no van a comprar sencillamente un tipo que tiene una página en Twitter con tres fans. Un sitio sin enlaces no tiene relevancia. Hay maneras de saber cuántos enlaces tiene tu sitio. Google Webmaster Tools es una de ellas. Hay herramientas externas también de análisis. Si yo tuviese que resumir, el único, que no es así, por favor, no tomen esto tan literal, pero el único factor de posicionamiento en Google son los enlaces entrantes. Fin. Ya con eso pueden, no sé, firmar un cheque de el mejor curso SEO que he pagado en la vida. Links. Fin. Si ustedes no tienen enlaces a su sitio, de verdad no tienen relevancia. O solo van a tener relevancia en aquellas búsquedas muy específicas para las que Google no puede encontrar un contenido parecido o igual de relevante. Pasa mucho con las búsquedas muy específicas, que a veces son las que tienen una mejor, mayor intención de compra. Debería comprar la tuerca X2000 en lugar de la X3000 porque eso me dijo el tipo de la tienda. Y ese contenido no está en absolutamente ningún lado, salvo su sitio. Ahí van a posicionar sin enlaces. Pero si no tienen enlaces, están fritos. De alguna manera también pueden, esto es un poco más técnico y hay que negociarlo porque ustedes no tienen tanta información. Pregúntele al SEO cómo consigue enlaces. No hay una única regla, ni todas estas malas y esta única bien. En general es variable. Pero si les va a decir, yo te consigo 10.000 enlaces por 5 lucas, les aseguro que eso es spam. Y lo van a pagar. Tardo o temprano Google los va a pillar, va a sacar su sitio del índice y ustedes van a llorar. Porque su sitio ya no va a existir y van a haber gastado una fortuna en hacerlo. Sin embargo, buenas estrategias de link building incluyen, de acuerdo a cada industria, cierto nivel de interacción con los usuarios, ofrecer productos de regalo, hacer concursos, crear contenido en otros sitios para linkear. Hay una variedad más o menos grande de cosas que se pueden hacer. Y ustedes no necesitan ser expertos en. Pero en este caso, calidad siempre es mejor que cantidad. Un buen enlace es mucho más valioso. Un enlace de Michael Jackson, o sea, un voto de Michael Jackson de un sitio relevante e importante, vale muchísimo más que un millón de Juan Pérez diciendo, por favor, compreale este tipo. Eso. Muchas gracias. Para todos aquellos que han estado tomando notas, recordamos que las presentaciones van a estar en sus mails, con los que se registran. Así que les va a llegar su mail con todo el contenido y todo, para que puedan revisarlo con tranquilidad. Y las presentaciones están disponibles todas, la de esta sesión y las sesiones pasadas, en cera.ntec.cer. Entonces, ahí pueden encontrar los otros cursos, que nos están en el curso de optimización de sitio web, redes sociales y otros temas que hemos estado tratando. Bueno, yo creo que nos vamos a estar despidiendo a toda la gente que nos está acompañando. Muchas, muchas, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado el contenido. Recuerden, todas las presentaciones están en c.entel.cl. Y, bueno, estamos disponibles para ustedes en Comunidad Empresas en Facebook y arroba entel guión bajo empresas en Twitter. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias. Gracias.